Gracias. 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 Y aquí estamos ya. Bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos de verdad. qué bueno que están qué bueno que nos están acompañando muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se han tomado su tiempo para estar, qué lindas caras conocidas un beso para todos Ana con tu beba ahí qué bueno que estás Amalia, no las voy a mencionar a todos porque ahorita las voy a mencionar y les voy a dar las gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberse sumado a esta iniciativa que impulsamos el día de hoy y dijimos en la publicación más de 40 maestros reikistas trabajando el día de hoy por la trascendencia y por la sanación de las personas que se han visto afectadas en esta bien, pues aquí estamos y no somos más de 40 les voy a decir que en la lista registrados estamos 64 maestros reiki 64 maestros reiki lo cual para mí es un orgullo, es un honor, es un gusto verlos a todos ustedes aquí y ahora muchísimas gracias de verdad por haberse dado el tiempo para participar qué bueno que están de verdad, de verdad les doy les doy las gracias y quiero arrancar precisamente mencionándolos a cada uno de ustedes y lo voy a hacer muy rápido estamos transmitiendo también en Facebook ya está el link este ya está el link déjenme pasarles el link aquí en en el chat para que ustedes mismos lo puedan compartir maestro muchísimas gracias aquí está aquí está y aquí está y parece que ya se fue ok y si no pues también se los vamos a poner en el WhatsApp por qué no si se trata de que lo compartamos se trata de que lleguemos a más personas el día de hoy con este trabajo que estamos haciendo que es un trabajo que va a resultar maravilloso porque la energía no se equivoca ok la energía no se equivoca así que ahí está ya tienen el link y también en el otro grupo que estamos manejando con esto aquí también está el link de Facebook para que ustedes lo puedan compartir y así más personas puedan sumarse a esta transmisión muchísimas gracias muchas muchas gracias y por aquí Teresa Hernández no oigo si ya estamos transmitiendo ya está en Facebook nos están escuchando así que ya nada más es cosa de que tú ajustes por ahí seguramente es un tema de tu aparato receptor bien pues quiero arrancar dándole las gracias a todos ustedes maestros por estar aquí muchas gracias a las personas que nos acompañan y voy a mencionar a los maestros que se sumaron a esta iniciativa Adriana Bautista Aide Jiménez Aynara queridísima Aynara muchísimas gracias Alejandra Alilar Alí Sánchez que me avisó de últimas que no iba a estar pero que él iba a estar desde las 8 de la noche enviando energía desde donde estuviera para esta actividad que estamos haciendo así que Alí te saludamos también Alma Campos que tanto has colaborado con nosotros Amalia Rayón Ana Elizabeth Gómez Vidal Ana Lucía Ángeles Ana Teresa Villa con su beba que está aquí presente también Andrea Garrido Hermosa Ángeles Esparza Ángeles Lascano Angélica Islas Blanca Estela Pérez Carmen Navarrete ¿cuántos recuerdos? me trae todos estos nombres cuando los va uno mencionando cuando los va uno escribiendo se siente la vibra la ansiedad de todo lo que hemos pasado juntos y lo que tuvimos en conjunto para que ustedes fueran maestros Carmen Navarrete Carolina Rojo Deli Mireya Hernández Diana González Diana Sorzano Griselda López Amador Herminia Jarillo Irene Martínez Irma Salas Ivette Ángeles Hermosa Jorge Moreno José Luis Ducoing Saludos Te abrazo hermano José Luis José Martín Sagaón Siempre 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 en las transmisiones Karina Arteaga Laura Franco Laura Teresa Lila Arangel que un ratito vamos a hablar con Lila un ratito también Lilia García Picasso Liliana García Calderón Liliana Hernández Lolita Cortés Dolores Un abrazo Lucero Aldenit Mar Zárate María Alejandra Mendo Cerecedo María de Los Ángeles Vázquez López María de Lourdes Hernández Almaguer María Dolores Rodarte María Isabel Maribel Islas Maribel Loaiza Escamilla Marisa Flores Marisela Negrete Noemí Hidalgo Norma Pérez Osvaldo Navarrete Casasola Patricia González Hinojosa Patricia Sánchez Aguilar Rebeca Anaya Rebeca Anaya ustedes no lo saben fue una de mis primeras maestras Rebeca un saludo de verdad Rosario Galván Carpio Sandra Elena Aguado Castañeda Silvia Isabel Hernández Silvia Jiménez Pesqueira Tania Quintanar mi hija que también me está ayudando en los controles claro Teresa Hernández Moreno Teresa Hinojosa Valery Márquez Valentina saludos hasta Venezuela Valentina Wende Lucio Melo Arellano Yasmín Zúñiga Isaida Otero si alguien de ustedes me faltó pues se ha de haber registrado hasta el final porque la verdad es que revisé tres veces todos los mensajes de Whats y estas son las personas que yo encontré si alguien me faltó le pido una disculpa pero de verdad que revisamos tres veces la lista y tengo un total de 64 maestros y yo que faltó que me mencionara yo también Carlos Quintanar aquí estamos somos 65 maestros para trabajar el día de hoy así que muchas gracias de verdad muchas gracias a todos por su tiempo bien voy a invitar en este momento al público a la gente que nos está viendo en Facebook que a través de la página de éxito diario a tu alcance ponga los nombres de las personas que quiera que quiera que mencionemos nosotros ya tenemos aquí una lista previa que nos han mandado y como los maestros están compartiendo en sus propias redes es posible que tú conozcas a alguno de ellos si nos estés viendo en este momento de qué se trata esto el día de hoy vamos a hacer lo siguiente estas personas que tú ves en pantalla que puedes ver en una de las tres pantallas que se generaron ya aquí en Zoom vamos a estar mandando energía con dos objetivos la primera parte va a ser hacia nuestras personas trascendidas a las personas que amamos y que en este tiempo de pandemia y de contingencia han abandonado esta experiencia vital este plano material para trascender muchas de ellas a raíz de COVID otras no pero no importa han sido gente que ha estado con nosotros han sido gente que ha compartido la vida esta experiencia material con nosotros y de alguna manera bajo las circunstancias que este año 2020 nos marcó y lo que llevamos del 2021 bajo estas circunstancias trascendieron así que les vamos a mandar luz, amor y vida y energía a esas personas para que rápidamente su camino y también más adelante vamos a hacer lo mismo para aquellas personas que hayan que estén enfermas en este momento de la lista que tengo el 90% está listada en términos de COVID porque cuando yo hice la convocatoria la gente así lo tomó y todos pensamos que era específicamente para el tema de COVID no, era un tema abierto para todo tipo de enfermedades pero evidentemente en el año 2020 y 2021 esta circunstancia específica del coronavirus es la que está marcando la dinámica de la salud así que está bien si ya me mandaste esos nombres aquí los tengo pero si tú me estás viendo en cualquiera de las redes de cualquier otra persona que está aquí con nosotros si nos estás viendo en las redes de algún maestro o de algún centro holístico déjame decirte que tú puedes en esas redes pedir esa intención esta energía también para las personas que tú que tú tengas a tu alrededor enfermos o trascendidos y la persona responsable de esas redes el maestro que dirige ese centro holístico o a nivel personal de quien sea esa red esa persona se va a intencionar para estar contigo en ese momento ok entonces no te limites simplemente el simple hecho de que tú escribas el nombre de esa persona ya te intenciona a ti con respecto a esa energía y a la vibración de esa persona así que no te preocupes si no entras a la página de éxito diario y si nosotros en vivo no mencionamos el nombre de tu enfermo simple y sencillamente vamos a hacer un trabajo global vamos a hacer un trabajo en todas las redes con todos los maestros vamos a hacer un par de meditaciones cortas pero muy poderosas que van a alcanzar tanto a los trascendidos como a los enfermos así que yo en este momento te pido que pongas en los comentarios de la transmisión de facebook en la que tú estés el nombre de las personas trascendidas el nombre de las personas con quien tú quieras intencionar este esta energía que vamos a estar enviando en este momento para las personas trascendidas que eso es lo primero que vamos a hacer ok yo invité a una persona para que nos apoyara mandando un mensaje específicamente a las familias de las personas que han trascendido las personas que han fallecido en este año bajo esta circunstancia y esta contingencia y la invité además de porque es una excelente amiga mía porque he colaborado con ella en muchas ocasiones porque hemos hecho muchas cosas juntos en los últimos tres años y la verdad que estoy muy contento de colaborar con ella pero además porque ella es tanatóloga y precisamente su especialidad se refiere a ayudar a las personas a superar las pérdidas que han tenido pérdidas laborales pérdidas económicas pérdidas materiales pero sobre todo las pérdidas de las personas y de las relaciones que tenemos entonces le voy a pedir a mi amiga compañera psicóloga tanatóloga y sobre todo gran ser humano y maestra Reiki Valery Márquez que en este momento abra su micrófono y me ayude dirigiendo este mensaje a las familias de las personas trascendidas mientras yo reviso las redes sociales para recuperar los nombres de algunas personas porque en la meditación que siga los vamos a mencionar bienvenida Valery un gusto estar contigo gracias Carlos bienvenidos todos y un honor para mí como siempre poder contribuir desde esta manera y en este momento me quiero dirigir a todos los que han perdido durante el año pasado y este año a seres amados yo sé que es un momento muy complicado pero también es un momento en el que requerimos unirnos unirnos con profundo amor con profunda gratitud de lo que fueron estas personas en nuestra vida y de lo que seguirán siendo por siempre pues yo me atreví a escribir un poquito de eso y se los voy a compartir con todo cariño hoy muchas almas duelen muchas almas están de luto sí muchos padres han perdido a sus hijos los hijos también han perdido a sus padres los nietos a sus abuelos los sobrinos a los tíos incluso los alumnos a sus maestros los maestros a sus alumnos los médicos a sus esposas y con todo eso nos hemos dado cuenta de que la humanidad está doliendo que el mundo entero duele ante tanta pérdida ante esos sueños rotos y ante todos aquellos planes que han tenido que ser cancelados sí el alma duele y más 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 todavía como si nos doliera todo el cuerpo desde la punta del cabello hasta la punta de los pies o como si tuviéramos todos los huesos rotos sí pero tú y yo estamos aquí tú y yo estamos vivos juntos unidos en este momento en el que tanto requerimos reconocernos así como una unidad y sabemos que estamos vivos porque tú y yo nos funcionan los ojos podemos mirar todo aquello que aún existe nuestros pies están caminando y en nuestra piel estamos sintiendo nuestro corazón sigue amando y aún cuando está roto no está muerto solo se expandió en grandes destellos para seguir dando más y más amor hoy yo los quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí presentes a que nos unamos como una sola alma llena de satisfacción por haber amado tanto a aquellas personas que ya no están físicamente con nosotros pero que de tantas maneras van a pertenecer a nuestra vida y van a permanecer cerca de nosotros ¿cómo? estarán en ti estarán en tus acciones cada vez que mires aquella fotografía cada vez que te venga esa memoria de aquellas cosas que vivieron juntos a través de tus valores a través de la familia de todas aquellas cosas que te enseñó también va a estar siempre en tu sonrisa en la alegría de la que eres digno por el simple hecho de estar aquí en lo que edifiques todos los días con tu propia existencia así como cuando una rosa se seca y solamente logramos mirarla en todo su esplendor un par de días y después regresa nuevamente a la tierra y pareciera que ya no la vamos a mirar más o que se perdió que ya no existe aún así ella sigue viva solamente regresó a ser abono y a ser parte de la tierra y por qué no a dar vida a nuevas plantas entonces tú y yo sabemos que esa planta nunca murió solamente se transformó da gracias en este momento por permitirte conocerte a ti mismo a través de esas personas que han marcado tu vida con su amistad con sus enseñanzas con su hermandad de familia date la oportunidad de ser parte de sus historias por mostrarte cómo podías ser tú al lado de esas personas lo feliz y agradecido que te sentiste en ese momento y ahora yo te invito a que puedas comprometerte contigo mismo contigo misma con la propia vida porque las almas también sanan y sabes cómo con la conciencia del aquí y el ahora del tiempo y del espacio que tenemos tú y yo los que estamos aún aquí respirando y la mejor medicina sin duda siempre va a ser conectarte con una oración de gratitud contemplar en la mañana todos los días cuando sale el sol sentarte frente al mar si tienes esa oportunidad a ver cómo se mueven esas olas cómo hacen esas danzas frente a ti y quizás si sales ahorita en la noche ¿qué crees? ahí también está en ese cielo lleno de estrellas o en la luna resplandeciente desde todos esas cosas tú puedes conectar conectar con aquellas personas que ya no están con nosotros físicamente reconcíliate con la vida no te llenes de muerte es un momento de llenarnos de amor de llenarnos de fe de conciencia de ayuda de sanación y de frecuencia elevada tanto lo necesitamos nosotros todos en memoria quienes decidieron en absoluta conciencia trascender de esta manera y en este momento en honor a su forma de mostrarnos el valor de la vida y en honor a ellos hagamos cosas grandes con nuestra propia vida y nuestra propia existencia y en un acto de fe de profundo amor y respeto les pido a todos los presentes que tomen su vela vamos a encender esta vela que sea un símbolo de agradecimiento de fortaleza para que todas estas almas que han trascendido vivan para siempre nuestra memoria pero con amor con dulzura con bonitos recuerdos agradeceles por abrir su corazón frente a ti y vamos a encender nuestra vela no importa en este momento tu creencia se te apagó el audio Valery ahí está en este momento somos uno solo nada más y unidos en esta intención vamos a agradecer de manera profunda aquellas personas que quisieron compartir con nosotros su vida no importa en este momento tu religión tu creencia tu nacionalidad todos somos seres humanos que también a través del dolor nos transformamos ahora vamos a unirnos a unir todo esto en nuestro corazón porque también somos todas aquellas personas que hemos compartido pero también somos parte de aquellas personas que hemos perdido gracias a ello estamos aquí tú y yo también gracias Carlos muchísimas gracias por esta intervención y una de las cosas más importantes uno de los de los pasos más fuertes que cuando trabajamos en el desarrollo humano es el entendimiento de la vida y de la muerte hace un tiempo estaba yo con un compañero y me decía ¿cuántas vidas tenemos? y unos empezamos a decir no es que la reencarnación es que sí es que vendimos otras vidas y vamos hacia otras vidas y el tiempo es relativo y empezamos con una discusión ahí y de repente nos dijo el día que entendamos que solamente tenemos una vida en ese momento nuestra forma de vivirla va a cambiar tú tienes una sola vida solamente que es infinita solamente que es eterna tu vida es infinita y eterna y lo que estás viviendo en este momento es solamente una experiencia vital de todas las experiencias vitales que habrás de vivir a lo largo de esta gran vida infinita y eterna que tienes y cuando entiendas que la vida es infinita y eterna entonces te podrás dar cuenta que todos los momentos en que no nos vemos con alguien porque este trascendió son simplemente impases en donde ya nos estaremos viendo más adelante y en ese sentido podremos entender que esas personas también nos están viendo y nos están esperando porque viven en nuestra energía viven en nuestro corazón vamos seamos claros los dedos de tus pies o las uñas de tus manos pertenecen a tu abuelo pertenecen a tu abuela pertenecen a tu padre o tu madre son exactamente idénticos y creados con los mismos genes casi iguales que los de tu mamá y si analizamos que nos hace diferentes unos a otros es tan poquito tan poquito tan poquito que es tiempo de empezar a reconocer que todos somos uno y que cuando alguien trasciende simple y sencillamente nos veremos un poquito más adelante un día que falleció mi madre hace dos años y medio casi tres años una de las cosas que yo encontré fue un mensaje que yo no esperaba y que no sabía que ella me había mandado y es más que no había forma que me lo hubiera mandado y entre las cosas que decía era usa mis cosas bebe mi vino eso es una forma de honrar a las personas que ya no están con nosotros ver sus cosas y también beber su vino y en este momento maestros les pido lo siguiente vamos a hacer una meditación para enviarle energía a las personas trascendidas en las redes sociales que ustedes tengan si tienen solicitudes de envío de energía para algunas personas habrá un momento en donde yo te pida que en tu lugar menciones el nombre de esas personas yo voy a hacerlo con los nombres que a mí me han pasado aquí en el listado que se preparó desde la mañana y algunas otras que han estado llegando en este momento y voy a mencionar los nombres de las personas trascendidas que vamos a honrar y que les vamos a enviar energía para que su trascendencia sea lo más sutil lo menos dolorosa para ellos y también para sus familias que se han quedado aquí en espera de volverlos a ver así que te pido que en este momento cierres tus ojos visualices una luz que baja desde el cielo que toca tu cabeza que baja tu corazón y que se añida en tu corazón como la luz de la vela que acabamos de encender visualiza esa luz bajando desde el cielo tocando tu cabeza bajando a tu corazón y así desde tu corazón va a salir por tus manos por tu entrecejo y vas a conectar con todas aquellas personas que en los últimos 365 días hayan trascendido hayan dejado este plan hayan dejado esta vivencia y esta experiencia material visualiza esa luz que baja desde el cielo toca tu cabeza baja a tu corazón sale por tus manos y tu entrecejo y no tienes otra intención más que conectar con esa energía a todas las personas que a lo largo de los últimos 365 días y por diversas razones hayan requerido abandonar este plano material y trascender conecta con todos los momentos que puedes intuir de esas personas y quizás algunas las conozcas porque fueron tus hermanos tus padres tus abuelos los tíos el vecino algún hijo personas que han sido importantes en tu vida y en la vida de otras personas porque somos un entramado una red una conexión en donde todos estamos conectados con todos y de esa manera cualquiera de nosotros que no esté es un cambio completo en la forma y la dinámica del universo así que visualiza esas personas a las que has sabido que han trascendido a las que tú mismo conociste las que estuvieron cerca de ti las que quizás tocaste abrazaste y hablaste con ellas en cualquier momento de tu vida y con la capacidad infinita que tenemos de amar conecta con esas personas en donde te encuentres visualiza esa luz bajando desde el cielo tocando tu cabeza bajando a tu corazón saliendo por tus manos también por tu entrecejo y bañando de luz a esas personas visualizalos envueltos en luz con sus cuerpos plateados por la energía que compartes con ellos como cuerpos brillantes cuerpos luminosos porque al final de cuentas esos son luz energía pequeñas partículas que vibran en este universo y que dejaron atrás toda la imitación del mundo material que pudieron llegar más allá que de alguna manera en algún lugar hicieron con nosotros este trato para estar con nosotros un tiempo compartir una experiencia vivir esta vida y finalmente desvanecerse para dejar en nosotros un mensaje una experiencia un recuerdo vivir de ese recuerdo dejar ese pedacito de energía en nosotros para que podamos recordarlos como los vimos como los palpamos como los sentimos envuélvelos envuélvelos en energía envuélvelos en luz y en amor intenciónalos con las mejores energías para que su trascendencia sea sutil para que su paso por aquí deje alegría buenos recuerdos esperanza enseñanza que el sufrimiento que se haya generado a partir de que ellos ya no compacten este plano pueda disolverse y sus familias rápidamente retomen el amor por la vida haciendo una debida resignación generando nuevamente la alegría basada en los recuerdos positivos amables y amorosos que pasaron con esas personas y en este momento mientras estás conectado traspasando esta sutil energía les pido maestros que cada uno a su manera responda a las personas cuyos nombres les han pedido en sus redes para ser mencionados en su trascendencia yo en este momento voy a mencionar aquellos que me han sido proporcionados intencionando especialmente esta energía de luz de amor de paz para Antonio Romero Flores Guillermo Romero Flores Concepción Paez Tecalco Rosa Flores también para José Guadalupe Estrella Navarro Gilberto Navarro Fernando Estrella Navarro Raúl Ramírez Solorio Manuel Campos Morales Alma Elia Chávez Copado Eidar Gregorio Doctor de la Risa conocido como Trepa Piedritas El odio Santiago Ramírez Alberto Lascano Cruz Fernando Flores Vargas Guillermina Cruz y Francisco Ducoin Vásquez y para todas aquellas personas también como María del Carmen Rodríguez me pidieron aquí las páginas de éxito diario para todas aquellas personas que han trascendido en los últimos 365 días que han dejado este plano para estar en un espacio y lugar que todos sabemos que está pleno de paz de tranquilidad de luz de energía y de amor así los queremos así los visualizamos así los sentimos así los vibramos por la familia Ángeles Trujillo y por todas las familias que han visto trascender a algún ser querido por Francisco Salinas Horacio Castillo y José Alfredo Vadillo y por todas las personas que en los centros de salud han visto los últimos días especialmente aquellas que pasaron los últimos días de su experiencia material separados de sus familias haciendo todavía más duro su proceso de trascendencia para que esta luz llegue a ellos en el momento en que más la requieran y les permita trascender de la forma más sutil más amorosa para Leonor Vegas Fernando Insuasti para todas las personas que el día de mañana pasado o cualquier otro día dejarán este plano para continuar con su vida David Humberto Zempoa Tecat López David Humberto Zempoa Tecat López Jesús Álvarez Zoe Gamaber Arturo Monjarrés Eduardo Méndez Paniagua para todos ellos y para todos aquellos que en los próximos días partirán de este plano los envolvemos en luz los envolvemos en paz los envolvemos en armonía los envolvemos en amor porque sus familias están aquí y ahora viven seguirán viviendo encontrarán la forma de seguir adelante harán una vida plena y conservarán siempre en su mente y en sus corazones los recuerdos y las emociones positivas para cada uno de ustedes es así que los recordaremos siempre con amor así los envolvemos así los despedimos así de corazón en corazón sabemos que nuestros hermanos padres tíos abuelos hijos vecinos compañeros de trabajo amigos conocidos que han decidido trascender nos han dejado también una lección de vida nos están haciendo valorar lo que tenemos y a quienes tenemos alrededor y esa es una lección que no podremos olvidar porque si la olvidáramos dejaríamos de honrarlos y no lo haremos hemos aprendido que la vida en este plano es fugaz y que por lo tanto vivirla minuto a minuto también es parte de honrar a los que ya no están con nosotros con esta energía con esta fuerza con este poder con este amor con esta energía renovada para vivir y habiendo aprendido gracias a la fragilidad de esta vida y a la fortaleza espiritual que todos tenemos dentro despedimos a todos nuestros trascendidos nos intencionamos por último para que el sufrimiento que las familias tengan en este momento se desvanezca lo antes posible y retomen la alegría la paz la tranquilidad la armonía el aprendizaje y puedan vivir honrando recordando y sintiendo con amor a todos los que nos han dejado voy a contar de uno al cinco terminamos de cerrar nuestro trabajo uno respiramos profundo dos intencionamos nuestro trabajo tres vamos a regresar aquí ahora cuatro regresamos aquí y ahora con paz y alegría en nuestro corazón cinco gracias maestros pueden abrir los ojos muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir así es quiero tomar en este momento un punto muy importante que para mí ha sido toda una revelación en este tiempo y es la forma en que las familias han funcionado estaba leyendo alguno de los mensajes que estamos recibiendo en facebook y es muy interesante como hablamos de las personas que están enfermas y sus familias y hablamos de aquellos que han trascendido y sus familias y es que para nosotros como latinos especialmente como mexicanos las familias son muy importantes tenemos en la lista y no los quise mencionar de golpe algunas familias y quise hacerlo de esta manera para resaltar lo escribió hoy en la mañana en un grupo me pareció que era adecuado para mencionarlo aquí así que lo voy a decir las familias a veces están conformadas por almas buenas y fuertes que vienen en grupo en tribu en familia a mostrarnos realidades que de otra forma quedarían fuera de nuestro alcance saludo la decisión de estas almas de coincidir valientemente en un momento de dolor en esta experiencia material para mostrarnos a través de su fallecimiento el valor de la vida saludo en este caso a las familias de Hortensia Maldonado Jimena Maldonado y Isaías Maldonado Hernández Isaías acaba de fallecer los demás están enfermos así como Genaro Jiménez Gómez y Famiola Jiménez García tienen un familiar que también falleció ambos están enfermos a la familia de José Guadalupe Estrella Navarro Jorge Jesús Estrella Navarro Fernando Estrella Godínez Jorge Estrella Godínez Agustina Godínez Jiménez Gilberto Estrella Godínez Patricia Estrella Godínez Ana Berta Estrella Godínez y Carmen Estrella Navarro Carmen Estrella presenta ahorita ansiedad Gilberto Estrella Godínez Fernando Estrella Godínez y José Guadalupe Estrella Navarro han trascendido en los últimos días todos los demás de esta familia en este momento están enfermos Esther Campos Morales Emma Aurora Campos Burgos Edra Jesús Campos Burgos ellos familiares de una maestra saludos Alma también estamos con ustedes Fernando Flores Vargas y Jorge Flores Vargas Fernando Flores trascendido también Jorge Flores en fe y la familia Ducón Aguayo que acaba de perder también a uno de sus niños como las familias nos juntamos para pasar estos procesos esto es un hecho de gran aprendizaje si lo vemos en términos de luz de amor y de trascendencia como las familias asumieron antes de venir a vivir esta experiencia material que que íbamos a pasar todos juntos como familia este proceso esa es una cosa maravillosa difícil de entender dolorosa sí será de menos sufrimiento si lo enfocamos como parte de una experiencia de vida así que en este momento quiero echar mano de una herramienta que ha sido muy importante para nosotros a través de una persona que ha sido muy importante para nosotros porque los que estamos en algunos grupos en particular el grupo de maestros hemos recibido los mensajes de los ángeles a través de esta persona todos los días desde que empezó a hacerlo todos los días es como una disciplina impresionante y para todos aquellos que han leído sus mensajes en el grupo de masters y en algunos otros grupos como el de inmunidad holística y demás pues hoy les quiero presentar a esta persona esta gran maestra amiga también que va a tomar el micrófono para compartirnos un mensaje de ángeles para el día de hoy y para esta ocasión en especial Lila el micrófono es tuyo gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias Carlos hola buenas noches amigos maestros es un honor compartir con ustedes esta noche que está llena de luz de amor de energía y que mejor transmitirles un mensaje del ángel del consuelo este hermoso ángel nos dice en tu continuo tránsito en este mundo y otros más tu alma ha adquirido una gran sabiduría la cual te recuerda tu esencia divina y tu conexión permanente con tu fuente de luz y amor por lo tanto debes saber que por tu origen eres a luz perfecta armonía absoluta y perfección total estás aquí para ser una manifestación de amor dentro de ti albergas una fuerza poderosa la fuerza del amor ubicada en el centro de tu ser es la energía vital que todo lo puede que hace latir tu corazón que te hace amar y ser amado que le da un propósito a tu vida y te recuerda por qué estás aquí encuentra el amor dentro de ti y dirige tus deseos hacia lo que más anhelas salud compasión paciencia resignación soltar la tristeza aceptar y dejar partir a una persona querida déjate llevar por esa fuerza y verás cómo todo empieza a cambiar expande el amor hacia tu entorno al mundo al infinito esa fuerza infinita de amor en ti en este momento está llegando a esa alma entrañablemente amada que ya no está físicamente contigo esa alma recibe tu amor agradecida allá en donde está llena de paz y tranquilidad siente su cálida energía que te envuelve y te está diciendo aquí estoy te amo soy feliz no sufras alma querida no temas no te rindas ante situaciones que empañan en tu vida de lágrimas y preocupación recuerda que todo lo que sucede aquí y en el universo es un estado total de perfección todo está bien todo cumplirá su fin yo estoy contigo es hermoso ¿verdad? espero poderlos ver muy pronto gracias muchas gracias Lila muchas gracias por esos mensajes diarios que quién sabe cómo le haces pero nos tocan fibras muy 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 sensibles y eso es precisamente porque vienen directamente de estos seres de luz tan hermosos que has canalizado durante tantos días una y otra vez y cada mensaje nuevo cada mensaje diferente con una precisión impresionante muchísimas gracias Lila por aceptar traer este mensaje para nosotros bien pues es tiempo queridos maestros que hagamos una meditación para enviar energía de sanación a todas las personas que en este momento están en estado de enfermedad entendemos la enfermedad como un desequilibrio y por lo tanto como una capacidad una medida que puede ser equilibrada y por lo tanto sanada así que vamos a aportar en este momento toda nuestra intención para que las personas que están enfermas puedan recuperar su salud te pido maestro que cierres tus ojos vamos a hacer una meditación muy rápida pero muy poderosa vamos a intencionar todos en este momento respirando profundamente suelta respira profundo suelta respira profundo suelta visualiza la luz que baja desde el cielo toca tu cabeza baja tu corazón y de la forma más pura deja correr esa luz a través de tus manos y tu entrecejo para que salga vaya toque atraviese transforme transmute haga vibrar todo aquello que toque en la paz la alegría y el amor para que el equilibrio sea alcanzado en este momento en forma especial para todas aquellas personas que en este momento presentan un desequilibrio una enfermedad que por una u otra razón sus cuerpos están presentando síntomas y signos de desgaste temperatura dolencia desequilibrio dificultad y que se manifiestan en síntomas diversos en este momento en que tal parece que todo lo que está alrededor pudiera contagiarte llevarte a un estado de desequilibrio en este momento donde muchos de nosotros incluso habiendo trabajado durante años los procesos energéticos nos hemos contagiado de alguna enfermedad porque siendo seres espirituales viven una experiencia material también estamos conscientes de lo que implica esta experiencia y por lo tanto asumimos las vivencias propias de esta experiencia material visualiza la luz que baja desde el cielo toca tu cabeza baja tu corazón sale por tus manos y tu entrecejo y dirige esta energía intención a la específicamente para todas las personas que en este momento estén en sus casas siendo atendidos por sus familiares por sus amigos que por sus condiciones metabólicas biológicas celulares están imposibilitados de salir están sometidos a dolor a espasmos a dolencias a síntomas y signos que su cuerpo identifica como enfermedad acompaña en este momento con tu intención a todas esas personas que están traspasando una vivencia que les abre espacios de aprendizaje que no podrían tener de otra manera es de volverte consciente en cómo respiras lo que tocas cuánto caminas a quienes amas quienes te cuidan y te aman todo eso es parte de la experiencia todo eso es parte de la vivencia de la enfermedad intenciónate en este momento maestro para que esas personas reciban de ti la energía que requieren para aprender lo que requieren aprender superar lo que requieren superar vivir lo que requieren vivir trascender lo que requieren trascender y si así es su acuerdo álmico regresar a la salud al equilibrio a la paz y la tranquilidad y si no fuera así porque ya con anterioridad haya sido determinada su trascendencia entonces para que sus familias que conviven con ellos que les conocen puedan asumir también ese traspaso basado en el amor y en el entendimiento canaliza esa energía para todas las personas que en este momento están teniendo alguna enfermedad y si quieres ponerle nombre en este momento porque en tus redes sociales te lo solicitaron así o porque conoces a las personas hazlo mientras yo menciono a las que tengo aquí intencionamos esta energía de amor de luz de tranquilidad de sanación de equilibrio para Ricardo Pérez Trejo Francisco Mejía Diana González Emir Aguilar Lora Víctor Manuel Tavera Barroso Yesenia Nava Vadillo María Carlota Ramírez Quintana Paula Martínez Valdés Blanca Delia Muñoz Martínez Bricia Olivar Arteaga y Familiares Nayeli García Zabarral Rosa Isela Cortés Pérez Eduardo Hernández López Miriam Ema García Calderón Amado Raúl Gómez Hernández Margarito Rendón Durán ya trascendido recientemente Erika Liliana Paredes David Negrete Pacheco María Eugenia Cervantes Esparza José Esparza Ángeles María Magdalena Reyes Miranda Ramiro López Romero Marcelo Quintero Aguilar Pedro Flores Sobrevilla Eliseo Rendón Chávez Jorge López Miramón María del Refugio Estrada Juárez Obed Rojas Chávez Anaí Pérez Hernández Marcelina Estrada García Luis Edgar Ramírez Estrada Diego Moisés Parra Erika Liliana Gómez Paredes Juan Palacio Santiago por la salud de todos y cada uno de nosotros mismos y de las familias que son portadores de salud hacia sus enfermos para que la compartan en nombre del universo para Ana María II Ana Lucía Santillán por la salud de los hermanos y el esposo de Silvia Hernández para Susana II González para Lucío Ordóñez para Leobardo López Rojas Carlos Hernández Martínez y la familia Hernández Almaguer Armando Hernández García para Luis Alberto Morales Ahumada para Adriana Uribe Sofía Renata Hernández para Aura Enríquez para Julia Cornejo García para Juana Cabañas Hernández para Camilo Gómez Hernández para el doctor Oscar Vargas y aprovecho en este momento para todos los doctores los médicos las enfermeras el personal de salud los cuidadores de enfermos y todos aquellos que de alguna manera tienen que ver en el día a día de cada una de las personas que se encuentran enfermas en sus casas en los hospitales en los asilos y en todos los centros de salud de todo el mundo especialmente a las personas que están en primera línea especialmente aquellas que han sido llamadas para cubrir guardias específicamente trabajando con un virus que hasta este momento todavía no sabemos cómo manejar y que ellos están ahí noches y días enfermeros sanadores transportistas laboratoristas para Marta Alicia Morales Álvarez para el doctor Ramón Velasco Venegas Ramiro Saldaña Micaela Carlos Zamora Reyes recién trascendido también para Juan Manuel Núñez La Torre para Pastor Cepeda para que su trascendencia sea sutil Los trascendidos Jesús Álvarez Zoe Gamael Arturo Manjarres Eduardo Ramírez Noyola Petra Ramírez Noyola Anel Rodríguez Torres Lupita Pérez Lupita Pérez Alcántara María Magdalena Guzmán Cruz Lucy López Prado Teresa Pereira Mónica Álvarez Eduardo Álvarez la doctora María Guadalupe Rodríguez Amador que está en la primera línea para Arturo Gómez Reyes para Sandra Peraza Patricia Cáceres Mariana Ángeles Lamella para la recién trascendida Rosalina Domínguez Zárate Estefania Azucena Paz se necesito para mi padre y mi familia en tu intención Azucena con la energía de los maestros presentes para tu padre y tu familia a través de ti Abigail Baños Estefania Azucena dice mi papá cumplió ayer dos meses necesito ayudarlo Misael Carballo Bravo para Margarita de la Caridad García para mamá Lilia ah, es un saludo para Lilia se pide aquí para la trascendencia de Fernanda Rocío Valles Godínez Blas Valles Pérez Javier Ángeles Moreno Clara Aviles Hernández Eric Vega Bautista Juana Paz Villagrán Feliz retorno a la Fuente Divina por la salud de Osvaldo González para Armando Raúl Gómez en este momento enfermo para la trascendencia de Andrés Rodríguez Espinosa que falleció hace dos meses por la sanación de Alejandro Escorza por la pronta recuperación de Sergio Pablo Sigüenza y Giselle María Melo por el planeta que cada uno de nosotros se encuentra la paz nos dice aquí Diana Cordero pido por la trascendencia de mi sobrino Jesús Gabriel Valenzuela Félix joven de 23 años que partió hace unos días por la sanación de María Eugenia Cervantes Bautista Bonifacio Cervantes Bautista Magdaleno Cervantes Bautista José Esparza Ángeles la señora Tomasa y todas aquellas personas que se encuentran con alguna enfermedad nos dice por la fortaleza de Adriana Guzmán Ortiz la sanación de Cristian Pinto para Hortensia de Alicia y para todas aquellas personas que en este momento están en un proceso de enfermedad o en un proceso de cuidado de alguna persona enferma que encuentren la fuerza, la luz, la paz dentro de sí mismos para cumplir con esta vivencia en particular que puede no ser agradable pero que es muy aleccionador y que nosotros mismos en algún momento sin tiempo y en algún espacio sin lugar decidimos y escogimos venir a vivir juntos así que es trascendente para nosotros y para todos quienes están alrededor visualicemos en este momento a toda nuestra amada tierra y a todas las personas que se encuentran en sufrimiento equilibrando su energía aprendiendo lo que requieren aprender sanando lo que requieren sanar viviendo lo que requieren vivir entendiendo lo que requieren entender y reconociéndose a sí mismos como nosotros los reconocemos como seres de luz con la fortaleza necesaria para transitar este momento dentro de sí mismos en luz, en armonía en paz y en amor termina de intencionar a cada una de las personas que tienes a tu alrededor que tienes en mente que tienes enfrente que tienes atrás que tienes como vecinos a todos aquellos que tienes como hermanos y como familia para que visualizándolos desde el sufrimiento que están teniendo en este momento logren el equilibrio la calma la paz la tranquilidad la trascendencia la alegría y entiendan y entiendan que este momento es simple y sencillamente una vivencia que decidimos transitar de esta manera para que recuperen el equilibrio la paz la tranquilidad el amor en el menor lapso posible aportamos esta energía sutil pero poderosa trascendente equilibrante y esta emocionalidad profundamente humana de compasión que nos lleva a entender el sufrimiento de los demás con el único objetivo de contribuir respira profundo maestro vamos a terminar esta meditación en 5 respira profundo suelta ve cerrando tu trabajo maestro en 4 suelta termina por sellar la energía en 3 suelta agradece al universo por la energía que hemos transmitido en 2 suelta y agradece a la tierra que pisamos y en la que vivimos en 1 suelta abre tus ojos muchísimas gracias gracias por haber participado especialmente en este show se nos fue un poquito más del tiempo que normalmente ocupamos porque nuestro show de cada semana dura solamente 40 minutos y ahorita con la participación de todos ustedes se nos fue a una hora que a mí se me pasó volando literalmente volando señores que nos están viendo en facebook les damos las gracias estas velas se quedarán encendidas y seguiríamos trabajando por la luz por la sanación por la sutil trascendencia por la reducción del sufrimiento para encontrar la paz la tranquilidad el amor el gozo porque también en estas circunstancias podemos gozar si entendemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia material y si podemos conectar con la compasión como una forma de ver la vida de ver el universo y de sentir todo lo que sucede a nuestro alrededor en nosotros entendiendo el sufrimiento de los demás estando con ellos con el único objetivo de contribuir con el único objetivo de aportar maestros muchísimas gracias por haber respondido a este llamado vamos a despedir la transmisión en facebook y nosotros nos quedamos para un mensaje final si tienes algún comentario te agradezco muchísimo gente de facebook que nos estuvo viendo si tú crees que esto valió la pena para ti compártelo para que más personas lo vean puedan utilizar estas mismas meditaciones y puedan entender que hay un camino y hay gente que estamos trabajando a nivel energético para que nuestro planeta el universo y nosotros como raza humana regresemos a nuestro equilibrio y esta circunstancia poder dar gracias muchísimas gracias Valerí gracias por haber estado con nosotros gracias a ti Carlos un placer como siempre poder contribuir contigo un abrazo a todos y muchas gracias muchísimas gracias despedimos la transmisión de facebook y nos quedamos nosotros maestros un segundo les quiero robar nada más un segundo para hacer un par de anuncios nos vemos en los próximos shop que son todos los sábados a las 8 de la noche muchísimas gracias cerramos en este momento la transmisión y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo